Pensilvania, al río, al Geraton, estos son los hoteles, vamos a ir viendo como lo vamos haciendo pero estos son los hoteles que tenemos que ir sí o sí, Roosevelt, Pensilvania, Geraton y río entonces, una vez que vayamos entrando le voy diciendo bueno, entonces si quieren saber lugares ahí para hacer, ¿no? algunos todavía tienen una semana para estar, para ir administrando los tiempos el tiempo de compras también, de conocimiento hagan, si van a hacer el tour de los contrastes, háganlo, si ya lo tienen organizado que está muy bueno, está bien, muy bien bonito hagan el tour de, del tour de la noche pero si tienen que administrar ahí alguno de los dos tours preferiblemente hagan el contraste el tour de la noche también es bonito, pero el contraste es más completo ¿tú vienes siendo un día local también? sí, el del 7, el 7, de ayer, de ayer el día que salieron, que salimos al día ¿cómo se pone? ¿10? ah, sí, 10, 7, octubre 7 10, 7, ahí y hagan todo lo que es la parte de la navegación por el río del este pasando por enfrente a la estatua de la libertad en el ferry gratuito de Staten Island cuando cruzan de Battery Park a Staten Island un paseo por el Central Park subiendo al Strawberry Field al Museo de Historia Natural donde está, que es bien bonito el Museo Metropolitano en frente, todo subiendo por el Central Park adentro del Central Park ¿qué más está? todo el área de tiendas y de ropas a buen precio la calle 34 ¿eh? que la ve la calle 34 ¿se acuerdan que ayer cuando salíamos recorrimos un poquito de la calle 34? cuando íbamos al último hotel al Hotel Pensilvania ahí tienen todas las tiendas tienen GAP, Banana Republic, Zara, Victoria's Secret en la calle 34 todo lo que es, de la novena hasta la quinta ¿se acuerdan que ayer cuando íbamos al último hotel recorrimos un poquito toda la estructura de la calle 34 entre la novena entre la avenida 9 y la quinta avenida tienen la tienda Century 21 donde encuentran los Levis por 17 dólares la tienda Century 21 la tienda Century 21 que tiene un gran almacén de ropa de todos diseñadores europeos que está pegado al memorial del 911 en el Downtown en el Downtown o si no tienen otra Century 21 en 66 y Broadway en cuanto a la comida que me dijeron si son familias de 8 si son más de 3 le funciona perfecto seguramente ya tienen esta recomendación pero si no la tienen háganlo para comer un buen plato de comida italiana y no caro y fresco vieron que estuvimos manejando bien el tema de la comida hoy fue diferente a la de ayer pero sé que les gustó también ¿no? no tienen que decir que solamente a ver en serio yo me lo va con el café de aquí ¿no? pero bueno para tomar está bien el café de acá no va pero de la parada técnica le digo pero bueno el café del río no debe estar tan mal tampoco ejemplo le digo de un estado para tomar el café que tiene el mismo sabor siempre nos quedamos en casa ¿verdad? entonces tampoco vayan siempre al McDonald's por eso le voy dando estas recomendaciones ¿no? miren en 45 y Broadway tienen un restaurante que se llama Boca que le hacen family style por eso les decía familias de 8 se piden dos platos no sé un chicken parmigiana overling winning se piden un meatball espagueti o lo que sea o una o una lasaña se piden un plato de una lasaña de un chicken parmigiana y tienen y comen los 8 tranquilamente de dos platos porque son fuentes familiares se llama family style o sea de un plato 3 comen bien y les sobra 4 también y 4 también ¿no es cierto? Boca 45 y Broadway y no es caro y si no tienen otro igual ¿cómo se llama? Boca Boca B-U-C-A Boca 45 y Broadway ¿no es family style? 40 son family style sí ¿pero el restaurante se llama Boca? Boca 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 el restaurante se llama Boca está en el mismo edificio de Planes Hollywood en el mismo edificio de Planes Hollywood de la cadena como de Hard Rock Café pero Planes Hollywood y si no tienen Carmine Carmine tiene Carmine tienen 44 y Broadway 44 y Broadway Carmine también family style Carmine 44 y Broadway después si quieren comer ahora como les decía antes cuando van al Empire State cuando van al Empire State y quieren comer una buena hamburguesota de una buena carne búsquenlo todo en el internet los reviews yo sé que les va a gustar Jackson Hall Jackson Hall Avenida 3 y calle 35 ahí tienen que salirse un poquito del Times Square con calle 35 Jackson Hall ahí tienen que salir un poquito del Times Square y van a comer un hamburguesota bien bien rica si no tienen en el patio de comidas en el patio del subsuelo del Hotel Plaza quinta y cincuenta y nueve está el Hotel Plaza frente a la tienda Apple Store en Avenida Quinta y calle 59 en el subsuelo tienen un gran patio de comida con toda comida fresca desde maricos pastas carne y tienen un barcito al lado es un patio de comida con un puestito de comida al lado del otro van al Hotel Plaza y van al sótano no en el lobby porque el lobby tienen el bar recto muy caro ¿no es cierto? pero en el sótano tienen todos estos puestos de comida en el hotel en el hotel Plaza cincuenta y cincuenta y nueve y quinta frente a la tienda de Apple Store ahí también y si no cerca bueno los que están en el río dicen que el el buffet cena del río no es caro y está bien ¿no es cierto? no está bien ¿eh? no está bien no está bien ¿cuál? ¿dónde? en el río en el río en el río desayunar buffet si cenar no la cena está ahí no desayuno de cenar bueno sí pero vayan a eso que les diga que hay como como fuimos manejando ahora eh después vayan a Carlos Cable o sea la pastelería de Carlos Cable ¿no? a comer los cannolis a este que hace los pasteles con forma de de castillos de autos el de el de Cable y Familia 42 y octava ¿eh? 42 y octava en 6th y 49 tienen Magnolia de 6th and the City ¿eh? donde comían los cupcakes las chicas de oye Sida ¿dónde está el bar este? de estas chicas y el 6th y 49 que te preto ¿qué dicen ustedes? ¿de qué bar? Magnolia no, no es un bar que se llama ¿cómo se llama? tienen el de donde Sally conoció a Harry allá en los años 80 el de Cat ¿no? el Deli que ya tiene un에je grandísimo en Cat ¿qué te digo? bueno Monkey se llama mañana para los del mantico después ¿no? ¿no te suena Monkey? ¿cómo? Monkey bar Monkey Ah, no, no. Pero bueno, puede ser ahí. Para los que tienen más energía y quieren una buena terraza para tomar algo, el Hotel Hugo, en el Downtown. Hagan todo lo que es la caminata del Meatpacking District, donde eran los antiguos frigoríficos, almacenamientos de carne congelada, ahora convertidos en bares, en restaurantes, no el Highlight. Es lo que se llama el Highlight de Nueva York. Vienen en la avenida 9 con calle 14. Y compras, pueden ir al Jersey Garden, pero en la calle 34 tienen ahí un montón de, tienen la tienda por departamento Macy's, la tienda Century 21, la tienda Converse, Converse tienen en la 34 también, ¿no? La 34 tienen Converse en Food Locker, tienen la tienda de Nike, la tienda de Nike, tienen la que yo les mostraba. También en la 34 tienen Uniclo, este que es como el Zara japonés, ¿eh? Uniclo. ¿El Zara japonés? El Zara no, el Gas, bueno, o el Zara japonés, o el Gas, o el Zara más o menos. Y ahí en la parte de Sur, van a encontrar de todo, la parte de Rebaja, de Rebaja. Sí, encuentran, encuentran. Tienen la tienda Kmart también en la calle 34. Y, bueno, ahora voy pasando asiento por asiento. Si tienen alguna duda especial, ahí me lo dicen. Pero ya les digo, en cualquiera del lugar de los hoteles que están ustedes, hay delis que les hacen chobures, panes integrales. No tienen que terminar comiendo la hamburguesa del McDonald's, ¿eh? Ya no, ya no. Ya no. Yo sé que muchas veces cuando están de vacaciones, van, bueno, a todos nos pasa, ¿no es cierto? Eso es como me decían hoy, la paella depende, depende de quién la hagan, porque si usted se metió en uno de estos restaurantes turísticos a comer la paella que la tienen afuera, ahí como, bueno, esto es paella. Pero bueno, pero si van ahí buscando, van a, van a encontrar otro sabor de la comida, como hicimos en el día, como tratamos de hacer en el día. Bueno, ahora voy pasando asiento por asiento, seguidas me van diciendo. Ah, sobre los Amish, ¿no? Ah, los Amish, sobre los Amish. Bueno, los Amish estuvieron cuando yo les comentaba de las comunidades y todo esto, de la religión. Bueno, las comunidades, los Amish son una comunidad cristiana que emigran de allá de los años, digamos, 1800 y empiezan a llegar aquí. Tal vez un poquito antes, vienen de Alemania, de Suiza, de hecho los Amish, entre ellos, hablan alemán, ¿eh? Hablan alemán, sí. Y a todos los que no son Amish los llaman ingleses. Cuando usted va a visitar a los Amish en un tour, le dice, ahí viene el tour de los ingleses. Pero no porque seamos ingleses, sino porque todos ellos los que no son Amish los llaman ingleses, ¿no? Entonces, es una comunidad que vive como en los años 1800, pero no porque les gusta vivir como en los años 1800. Ellos tratan de evitar, tienen una lógica, ellos tratan de evitar la luz, la electricidad, la medicina. Tratan de evitar, tratan de evitar. No es que no la usen. Tratan de evitar la medicina de los hospitales, tratan de no usar los combustibles, ¿no es cierto? Por eso se alimentan a madera, se hacen sus propias medicinas, ¿eh? Usan los caballos, no usan los autos. ¿Por qué? Porque si ellos usarían gas, combustible, electricidad, medicina, estarían entrándole en juego al Estado. Porque el Estado es el que da estos servicios. Y ellos se quieren autoabastecer. Ellos no quieren depender de un Estado, ¿no es cierto? Porque si no entrarían de vuelta a la misma situación porque escaparon de Alemania y de Suiza. Por eso el tema de desidencia religiosa, como les comentaba un poquito ayer, a grande rango, ¿no? Entonces, ellos viven así, se hacen su propia vestimenta y viven en la forma comunal, de la comunidad que les explicaba un poco ayer, ¿no? Esta comunidad que con la rutina va llevando al éxito y se van sintiendo protegidos. Y tienen el ministro que va ministrando la comunidad. El dinero, todo. ¿De qué viven? Del trabajo de la tierra, de la madera. Pagan sus impuestos los AMIs. Y la comunidad, la iglesia, van el regente de la iglesia o el ministro de la iglesia y la congregación es el que va ministrando la finanza dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay 300.000 AMIs en los Estados Unidos. La mayoría se concentra en lo que es Pensilvania. Cuando se hace el camino de Washington a Niágara, se pasa por un pueblito bien pequeñito de AMIs, pero de Washington a Niágara. Y incluso se ven algunos carruajes por la ruta. Pero el domingo es cuando ellos van a la iglesia, así que no hay tanto movimiento de AMIs. Y hemos visto nosotros en Niágara. En Niágara, sí, es verdad, había. ¿Esos son los que visten como si fueran de la casa de la pradera? Claro, igual, igual. ¿Y la educación? ¿Cómo? La educación. Ay, se metió por acá, bueno. Mi esposa. Mi esposa, va muy bien. La educación. Miren, es fácil lo que voy a decir. La educación. La medicina. Los entierros. Todo lo hace la comunidad. Y todo se hace, y generalmente todo se hace desde el velorio hasta la misa. Hasta la educación, lo hacen en el mismo edificio. En la misma casa. Que es la casa de un miembro de la comunidad que se va rotando, ¿no? En la iglesia de los AMIs es la misma casa. La misma casa de los AMIs. Y es donde se estudia, ¿no? ¿Dónde te culturas crees? Claro. Y ellos se van... ¿Vares? ¿Vares? Bueno, ahora no. Ahora y va. No es un caso tremendo. Igual que las comunidades judías. Esto es lo que les trataba de decir. La comunidad va llevando al éxito y a la protección, ¿no es cierto? Y pasa, pasa. Y en los Estados Unidos hay un dicho... En los Estados Unidos hay dicho como que vienen ya del tiempo de las colonias, ¿no? Tener, como decía Benjamín Franklin. Con esto grafica un poquito esto, ¿no? Cuando ustedes veían en todas estas soledades como se va viviendo. Pero, sintéticamente, que tal vez se aplica ya para nuestras comunidades, también para nuestros países. Pero en los Estados Unidos dicen que un amigo, un amigo, tal vez, o casi seguro, vamos a ponerlo en condicional igual. Dicen, un amigo es más importante que un padre y un hermano. O sea, los lazos se van formando, no de sangre, ¿no? Pero esto ya viene más cultural, viene ya de las colonias, ¿no? Entonces, por eso, el vecino, tal vez, llega a formar parte de la comunidad y la comunidad se va protegiendo, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona. Hay muchos habitantes, son 300 millones, ¿no? A veces igual. O sea, que la gente entiende, ¿es verdad? O sea, que si alguno no sigue la paz de ellos, ¿lo te pierdan? ¿De los Amish? No, los Amish, lo que pasa es que entre los 18 y los 21 años, la comunidad Amish le dice a su niño, incluso si usted ve un reality show de los Amish, todo apunta a gente entre, una población entre 18 y 21 años. Que es cuando salen de la comunidad y, no sé, van a trabajar de modelo a California, van a, no sé, el niño se enamoró de la compañera que no es Amish y se va a vivir al pueblo donde vive ella. Por un año salen de la comunidad y en ese año ellos prueban si les gusta vivir fuera o dentro de la comunidad. O sea, generalmente el 90% vuelve. Generalmente el que salió a prueba de la comunidad durante estos años de 18 y 21 años, vuelve a la comunidad porque se sienten protegidos, ¿no? Se van sintiendo protegidos, ¿no? Y bueno. Y le tratan de evitar a todo lo del Estado y todo. Sí, hoy veíamos a Amish en el mes o semis. Ellos viajan, ahí sí que viajan en transporte de autobuses. Pero generalmente se mueven al día y tienen internet para publicar sus productos, sus restaurantes. Lo hacen en el internet, pero para cosas bien, bien específicas, ¿eh? Bueno, ahora voy pasando asiento por asiento y me voy a concentrar acá con mi compañero que quiero ver por dónde va a ir entrando.